Si en la selección, tus brothers, tus yuntas, los que han vivido una época maravillosa, si te pregunto, ¿cuál es el más coñete, tacaño, duro de la selección? ¿Quién es? Y el más tacaño... Así como Ricardo, no, no, duro. Y yo creo que hay varios, ¿no? Hay varios, pero... ¿Quiénes son? Échalos. Échalos, ahorita. ¡Mi muño! Porque cuando... Cuando... Pero no creo que sean tacaños, solamente que no tienen efectivo y este... En ese momento, solo tarjetas, mano. Pero es este... Es Paolo, Jefferson, Raúl, Trauco... ¿Paolo? No, 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 orejita. Orejita, tú eres de Coyique. Tú eres de Coyique. La próxima que Paolo, cuando están haciendo una chanchita, Jefferson, digan, No, no tengo sencillo, ya, déjate el reloj. Tú eres de Barrio, tú tienes Barrio. Ya, déjate un gorro, déjate, déjate algo, déjate, ya, y lo sorteamos. Tiene que ser así, orejita. Si no tienen efectivo, algo, algo tienen que dejar y entra el sorteo y ahí ya sacan para la chanchita. Perdóname, pero yo voy a hacer la pregunta directa. Entre Paolo y Jefferson, ¿quién? ¿Cuál es el más duro? ¿Cuál es el que no tiene efectivo? No, 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 eso es que no siempre hay sencillo. No, 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 los dos, los dos. Yo creo que Jefferson es un poco más, creo. ¿Qué? ¡No, Jefferson! ¡No, Jefferson! Es el tacario Jefferson Farfán de la selección, lo acaba de decir, la oreja flores, aquí en época de todos. Allí están los titulares. Y ya que estás...